Ahora, presentaremos a ustedes el video tutorial de cómo crear un canal y cómo subir un video en YouTube. Para abrir un canal en YouTube, debemos tener una cuenta de correo electrónico en Gmail. Procedemos entonces a abrir a Gmail. Vamos a la parte superior derecha y presionamos el botón crear una cuenta. La ventana actual nos solicita los datos básicos como nuestro nombre, apellidos, nombre de usuario, un alias que le vamos a entregar y la contraseña e igualmente hay que confirmarla. Procedamos entonces a hacer el ejercicio. En este caso, vamos a abrirle un correo en Gmail al señor Bruno Valenzuela. Cuando hacemos esto, Gmail nos da unas opciones de nombre de usuario. Voy a escoger este que tenemos acá en esta parte de abajo. Hecho esto, entonces vamos a definir nuestra contraseña. Recuerde que hay que escribir la contraseña y hay que confirmarla. Tanto la contraseña como confirmar la contraseña tienen que ser exactamente iguales. Al presionar el botón siguiente, se nos solicitan seis datos. Estos dos son opcionales. Otros cuatro datos, que son el día de su nacimiento, el mes de su nacimiento, año de su nacimiento y también sexo, son obligatorios. En este caso, decimos que el señor Bruno Valenzuela nació el día 05 del mes de mayo del año 2000. El sexo del señor Bruno Valenzuela, vamos a escoger acá hombre. Al presionar el botón siguiente, a demostrárselos entonces la privacidad y las condiciones para generar el correo. Presionamos el botón acepto y se nos está creando la cuenta. Una vez creada la cuenta en Gmail, ya tenemos entonces acceso a nuestro correo. Estando abierta nuestra cuenta en Gmail, podemos ir a YouTube. En la parte izquierda aparecen opciones para manipular su canal. En la parte central, aparecen videos sugeridos por YouTube para la vista. En la parte superior derecha, aparecen cinco opciones a saber. La primera opción tiene que ver con la personalización de su canal. La segunda para recibir notificaciones. La tercera opción es una opción para generar chat y enviar mensajes. La cuarta opción son servicios de YouTube. Y la quinta es el camino para subir el video y realizar la actividad correspondiente a la unidad 3. Para crear el canal, presionamos el botón Subir video. Nos aparece una ventana con un rectángulo en la cual se presentan los datos con que registramos la cuenta. Como lo indica la flecha, presionamos el botón Crear canal. Una vez hecho esto, se nos presenta la ventana para subir los videos. Como se le indica a través de la señalización de este video tutorial, presionamos el botón para poder subir el video que está ya en su computador. Señalamos el video y en la parte inferior presionamos el botón Elegir. La nueva ventana nos da opciones básicas para poder personalizar nuestro video. Mientras se realiza la carga, podemos ir seleccionando algunas opciones. En la parte de información básica es importante hacer alguna descripción acerca de este video. Se puede apreciar como va cargando el video. Una vez completada la carga, nos sale un mensaje y presionamos el botón Publicar ubicado en la parte derecha. Una vez publicado el video, se nos presenta una dirección electrónica. Debe copiarla y enviarla a su tutor a través del correo electrónico. Damos clic y apreciamos nuestro video. En la parte inferior izquierda aparece el nombre con que fue registrada la cuenta, la fecha en que fue publicado el video y la descripción que hemos puesto en la ventana anterior. De esta manera finalizamos el video tutorial para crear un canal en YouTube y subir un video. ¡Suscríbete al canal!